El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Sí señor, está viendo oscura la imagen, pero viene ahí porque está trucha. En Impacto, el programa de la familia y el transporte, le vamos a mostrar a ustedes todo lo que tiene que ver con la información ocurrida en Colombia, en el mundo, en Bucaramanga y en Santander. Pero iniciamos con noticias muy, pero muy desalentadoras, porque la gente sigue cometiendo imprudencias. Titulares de las principales informaciones. Aquí está, padres de familia irresponsables, siguen llevando a sus hijos, cuatro en una moto, dos niños y niños menores de edad en una moto, a pesar de que el fin de semana pasado hubo tres personas que murieron. Vieron un niño que iba entre o adelante de la moto. Mire, aquí en este caso vemos cuatro niños. Y al final, ya diría cómo se quedará la imagen, porque le vamos a mostrar que viven dos niños, cuatro personas en una motocicleta BWIS, y además de eso, invadiendo la cebra o zona peatonal, el padre de familia irresponsable que conducía con esas personas. Y a menos de media cuadra, un retén de la gente de tránsito. En la avenida Quebrada Seca, padres de familia siguen llevando niños sin moto y con la parte de adelante de las motos, no utilizando los elementos de protección. No se están usando los cascos legalmente aceptados, los que mandan la norma, y ya van a empezar a apretar las autoridades de tránsito en ese sentido. ¿Qué es responsable el conductor de una motocicleta Pulsar Verde que aceleró cuando esta muchacha de la scooter negra paró antes de la zona peatonal porque había cambiado el semáforo? Y el otro motociclista vio que estaba cambiando el semáforo y arrancó, se metió a todas. Gracias, tuvo lo suyo. Ahí quedó tirado en el piso, la motocicleta va retenida y va a tener que pagarle hasta la risa a la pobre muchacha. Le dije a la gente de tránsito, Alejandro Pinzón, que se la metiera con toda, que mirara qué otros elementos, como la placa de la motocicleta que también está alterada, para que se lo metan a este motociclista irresponsable y le hagan pagar todo por ser imprudente. En la calle 45 con carrera 21, dos motos estrelladas porque uno de estos irresponsables omitió el semáforo, se lo quiso comer en roco cuando el otro arrancó y se lo llevó por delante. Así quedó el cráneo de un motociclista, de un domiciliario que también se comió un pare en la calle 11 con carrera 21 y quedó totalmente fracturado el cráneo de este sujeto. Le tuvieron que abrir un hueco en el cráneo para que se le desinflamara. Esta imagen es real, el muchacho está vivo de milagro porque vea usted todos los huequitos que tiene, hasta los dientes y la mandíbula se le fracturó, por eso, por no cumplir con las normas de tránsito y de la velocidad. Ahora, sin empleo, sin trabajo, sin moto y jodido, porque no va a poder volver a trabajar nunca, parece, porque queda muy mal de la cabeza. También le vamos a mostrar cómo un conductor habla por celular en el anillo vial mientras intenta adelantar una motocicleta. Va hablando por celular, cierra el taxi y casi que hace caer a la muchacha de la motocicleta. Las 7 INS observen a continuación cómo intenta tumbar a la pobre muchacha domiciliaria que va por el anillo vial de Girón. Seguimos. Este rata es un ladrón que aprovecha especialmente a las mujeres y va con otra rata en otra moto que fue capturado por la comunidad. Le dieron de lo lindo, le dieron de lo suyo. El conductor de la moto se escapó. Si usted sabe con qué rata anda este sujeto y cuál es la moto que tiene, ni las placas, por favor, escríbanme a impacto al defensor de los motociclistas o a José Velázquez en el Facebook, José Velázquez Pereira, y ahí con mucho gusto me mandan la foto, la placa de la moto y las características de la moto para reportársela a los policías. Son ratas miserables. También cómo se cambia el pico y placa a partir del próximo mes en Bucaramanga. ¿Cuáles son el mapa o cuáles son las zonas que están exentas? Según este mapa que nos vamos a mostrar, y Yair nos lo va a mostrar más en detalle, más ampliado, más adelante para que lo podamos observar. Treinta muertos en la vía Curos a Pescadero. Cuando un camión de pollos se volcó y mató treinta animalitos, treinta pollitos que quedaron literalmente debajo del camión, debajo de este vehículo que se estrelló y donde fue transbordada la carga de aves que llevaba. Treinta muertos, treinta pollitos. Le vamos a mostrar también cómo los vendedores ambulantes de Bucaramanga, dice René Garzón, que son engañados y está presentándose el presunto delito de trata de personas. Habla también el defensor del pueblo. Lo cierto es que piden que haga la administración municipal. René Garzón dice que tiene pruebas, pero no presenta la denuncia ante la fiscalía. Solo hablará acá nomás. Luisa Fernanda Ruiz inventó un robot, un dron, para que las minas quiebrapatas sean detectadas por parte de los organismos de seguridad del Estado y de la zona desminada del Ejército. Este dron además huele como los a huesos, identifica los olores característicos de la pólvora, de la azufre. Esta niña inventora con un equipo de trabajo de estudiantes, Luisa Fernanda Ruiz, logró este dispositivo que ya fue aprobado en la brigada del Departamento de Antioquia. Nuevas estaciones de policía tendrá el Departamento de Santander, gracias al convenio que hizo el gobernador de Santander, Didier Tavera, con la Policía Nacional y el apoyo de nuestro Ejército colombiano. Ahora sí, comenzamos de una vez, las principales informaciones. ¿Qué tal estos padres de familia irresponsables no aprenden? Habían dos representados, tres muertos el pasado sábado porque llevaban, todos iban sin casco en la moto, el niño también iba sin casco y murió. Y ve a este padre de familia irresponsable, le lleva todo casco sí, pero mire cuántos van en una moto. Esto ocurrió, y me congela la imagen por favor cuando se vean los tres, y me lo adelanté atrás con el cursor, cuando se vean, vea, padre de familia irresponsable, en la moto, atrás, atrás porque ya ahí se me adelantó demasiado, ahí fue donde me tocó cambiar el celular, bajar el celular, que bueno, que iba grabando porque la moto ya había cambiado el semáforo. Aquí despacito, si quieren párenlo ahí, párenlo ahí, y ahora sí con el cursor. Mire cuántos van en esa moto. Van cuatro, vea, la B-Winocle cabe, las viejas no pueden ni meter las patas. Perdónen que hablo así de feo, pero es que, ¿qué más se le puede decir a un animal de estos que permite que a sus hijos los lleven de manera irresponsable? Vea, el niño que va adelante, adivine cuando se pegue un carro o cuando se caiga, ¿quién es el primero que lleva del bulto? El bebé que va adelante. La niña, el niño tiene nada más por ahí unos cinco añitos, y la niña tendrá unos siete, ocho añitos. Y la bestia tiene como unos cuarenta, y la otra bestia de atrás tiene como otros veinticinco, treinta años. ¿En qué motocicleta iban? Ahora veamos las imágenes que la fotografía, donde pudimos identificar la placa de la moto, las fotos. La placa de la moto. Vea, van los cuatro aquí. Todos llevan cascos diferentes, por eso pueden ser sancionados también. Separaron, el tipo conductor de la moto se paró en plena zona peatonal, en plena cebra. La placa de la moto es, díganmela, amplíenme la otra, donde está se ve más clarita, la siguiente imagen que no la alcanzo a visualizar. YEX92D. Y mire usted la placa del casco, la del casco de la señora lleva dos placas diferentes. O sea, por esa sola razón puede, para confundir a las autoridades, entonces por eso le va, pueden inmovilizar la moto también. Porque además, esa foto se la mandamos al tránsito ya, porque fue avalada como una prueba para que le hagan el comparendo. Por qué delitos, por invadir la zona peatonal, uno, ese vale 400 mil pesos. Por llevar los cascos de manera errónea marcados, dos, vale 300 mil pesos, vamos 700. Por llevar niños en una moto, cuatro en una moto, por llevar niños menores de edad, entonces es otro delito que vale aproximadamente 500 mil pesos y el otro delito sobrecupo en la motocicleta. Son cinco delitos, cinco infracciones que va cometiendo este tipo de esa motocicleta YEX42D, que esta mañana se fue pillado. Todos los días pasa, en las horas del mediodía, para que los agentes de tránsito y de policía estén pendientes en la carrera 33 con la avenida Quebrada Seca, porque pasa por el Megamol, se mete de todo el batallón, pasa el batallón, pasa hasta Guarín, y de Guarín voltea a la izquierda para que lo pillen, porque creo que es en el Colegio de las Américas donde lleva a esos hijitos a estudiar este tipo irresponsable. Seguimos. ¿Cómo los padres de familia siguen llevando niños adelante en la moto sin ninguna justificación? Y las autoridades de tránsito y de policía hoy hicieron retenes muy fuertes. Ojalá, no solamente los bajen de la moto, sino que les quiten la moto, les matan la multa, los pongan a pagar grúa y patios para que aprendan a ser responsables. No es una imagen de alto impacto, pues nuestra retina está acostumbrada a situaciones así donde el peligro es evidente, pero lastimosamente aceptado. Y pues es lamentable, pues yo creo que hay un exceso de confianza primero en esos barrios donde son marginados a la parte central del municipio que las personas se exceden la confianza y dicen ah, yo no utilizo el casco porque voy a salir aquí a la tienda o voy al supermercado. No hace falta buscar un sinónimo cuando la palabra es muy evidente. Aquí falta cultura vial. Hasta el fin de semana se registró un total de 21 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Una cifra que va en aumento. Sí es preocupante el aumento de la accidentalidad en este año. Nosotros traíamos una estadística muy importante del 2014 y del 2015 donde disminuimos las muertes en accidentes de tránsito en cerca de 26 personas y 27 en el 2015. A la fecha van 21 personas en el caso de Ucaramanga. Otro de los motivos de desenlaces fatales en accidentes de tránsito es el uso indebido del casco pero también el tipo de casco que se usa pues a pesar de que se porta ese objeto que se supone proporciona seguridad termina siendo mucho más peligroso que incluso no usarlo. Esos cascos cáscaras de huevo muchas veces se le puede incrustar en la cabeza y lo perjudica mucho más. Y también el casco mal puesto. La persona que se pone el casco como estilo hacia arriba sufre un accidente y inmediatamente la tapa de los sesos pues le produce la muerte. El peligro radica en que ese casco está siendo comercializado y por su valor termina siendo uno de los más vendidos. El primero que preguntan es lo más económico sí pues el 60%. Los comerciantes son conscientes del riesgo tanto así que incluso se limitan a arrojarlo al piso por su temor a que se parta. La verdad si llega a dejar este casco se puede estar hasta rajando. A pesar del gran peligro cientos de motociclistas transitan diariamente portando este tipo de cascos y del riesgo ellos son muy conscientes. Creo que venden unos reglamentarios pero son muy costosos y ahorita la situación está para comprar. El casco depende de cómo anda la motociclista porque si lo anda así como yo lo anda así y se me olvidó abrocharlo sí lo perjudica pero si me lo abrocho y lo mantengo bien no puede salvar la vida. Cuando hubiera la forma económica para poderlo comprar y el problema es por la forma económica que no hay entonces uno consigue lo que como es el dicho al primero que se ahiere uno. Me siento inseguro porque el casco tiene que ser protegido. Bueno, increíble, ¿no? Pero si vieron qué respuestas tan estúpidas estúpidas las que dan algunos motociclistas prefieren tener un celular de alta gama que les vale un millón ochocientos cuatrocientos quinientos mil pesos un celular que no les va a proteger la vida que en caso de un accidente no les va a proteger la cabeza ¿cuánto le vale colocarle un diente en caso de que lo pierda en un accidente que quede en hueco? Mínimo un millón de pesos ¿cierto? Además ¿cuánto le vale una cirugía de cráneo? ¿cuánto? Mínimo unos veinte millones de pesos por no invertirle a un casco de ciento cincuenta mil o trescientos mil pesos ah pero si le gastan a un celular que no los protege le gastan un millón quinientos mil doscientos mil trescientos mil pesos increíble ¿no? ¿qué respuestas tan ridículas? y que hubiera la forma más barata de comprarlo pues ahora a raíz de todo esto el alcalde de Bucaramanga ya le comentamos al alcalde le escribí el alcalde quedó de recibirme junto con el director de tránsito porque le vamos a pedir que exija cascos reglamentarios para los motociclistas y que prohíba el uso de casco abierto motociclista que lleve el casco abierto que le rayen le hagan el comparendo y además de que le hagan el comparendo que le quiten la moto porque la ley trece ochenta y tres dice que toda infracción que cometa un motociclista es causal de inmovilización entonces inmovilizan no es que he tenido la grúa a los patios no tienen que pagar cuarenta mil de grúa tienen que pagar veinticinco mil diarios de parqueadero tienen que pagar una infracción que vale trescientos trescientos cincuenta mil pesos y si hace el curso le vale solamente ciento setenta y cinco mil pesos entonces que sale más barato cumplir con la norma como manda la ley o comprar un celular o decir oiga no es que el casco es que den una forma más barata porque la situación está hoy en día muy difícil muy difícil piensen ay Dios mío eso es mucha brutalidad algunos motociclistas definitivamente bueno saludos para don Oscar Campos que está en la sintonía para su esposa Edithi Suárez para sus hijas Natalia y Valentina bien Oscar saludo motero porque está siempre en sintonía de impacto también hoy estuvimos mandando arreglar la llanta de la moto ¿por qué? porque es que en caso de cualquier pinchada una llanta se desinfla y usted corre el riesgo de que se pueda caer en la moto por eso yo a las llantas de mis motos yo pido hoy voy a la carrera 22 número 2837 prácticamente a mitad de cuadra carrera 22 que es viniendo antes de llegar a la quebrada seca mano izquierda está Slim gel antipinchazos y American Watch el mejor lavado para tu moto a 8 mil pesos el lavado americano para la moto y el gel antipinchazo para la moto depende de la moto depende del tamaño y depende de la cantidad de gel que haya que echarle y se le cambia las llantas se le hace mantenimiento a las llantas allá yo voy donde Diego Forero y su bella y querida esposa y sus muchachos trabajadores que ahora están en la sintonía saludo para Jordan de Cruz CZR que también nos sintoniza al teniente John Castro un accidente de moto contra un carro hay un policía ya hay policía pero no ha llegado la ambulancia frente al restaurante de Don Luis en Provenza acaba de estar sucediendo este infortunado incidente en este momento murió Mr. Paul el bigotón el que aparece a pata brava el de American Motor el de American Motor si de American Chopper bueno se me olvidó Mr. Paul murió en un accidente de motocicleta en Greta del demonio de hierro bueno ahí dice mi amigo Alirio Mantilla de los renegados Jaime Bravo de Ibagué allá vamos a estar en el mes de julio en el encuentro motero de Ibagué vamos a estar el 5, 6, 7 de mayo en la ciudad de Medellín en la feria de las dos ruedas y en el rally Harley Davidson Pizagoyo va a tener la inauguración de su nuevo local próximamente este viernes es en la calle 16 con carrera 27 frente al Sena la nueva pizzería este viernes 22 de abril la gran inauguración de su nueva sucursal de pizzería Goyo calle 16 número 27 42 frente al Sena oferta por cada compra de Pizagoyo reclame una bebida totalmente gratis si usted quiere Pizagoyo domicilios 316 332 2993 o 318 591 9137 Pizzería Goyo de inauguración frente al Sena calle 16 carrera 27 seguimos en impacto siguiendo con el tema de la irresponsabilidad de los motociclistas veamos este desgraciado irresponsable de una pulsa al verde que venía esta mañana antes de las 8 de la mañana a las 7 y 30 de la mañana por toda la carrera a la avenida González Valencia para llegar a la 27 en sentido sur-norte resulta que venía una niña también que puede ser la esposa de alguien resulta que venía esa niña hizo el pare vio que iba a cambiar el semáforo de rojo a verde y la niña paró antes de la cebra como debe ser pero el animal que venía la pulsa al verde se lo pegó durísimo por detrás y botó la china adelante el tipo quedó muy mal herido mire la moto y mire el tipo quién es en la avenida González Valencia carrera 27 cuando un motociclista se estrella con otro vamos a conocer los pormenores de caso hola damasita señor agente de tránsito Alejandro Pinzón ¿qué ocurrió aquí en este accidente? lo que veo lo que veo y lo que se puede establecer al parecer la chica que viene adelante en la moto una Yamaha frena porque el semáforo cambia en ese momento en ese momento el conductor de la motocicleta de alto cilindraje la pulsa la pulsa si viene a alta velocidad en la parte trasera se ocasiona lesiones a él y a la conductora de la motocicleta eso quiere decir que quería comerse el semáforo en rojo y la niña cuando lo vio frenó exactamente la niña hace lo que tiene que hacer todo conductor de motocicleta automóvil el semáforo cambia hay que frenar la otra parte al parecer venir por su velocidad por lo que él venía de no pudo frenar y golpeó la motocicleta ¿cuál es el llamado suyo señor Alejandro Pinzón? usted como oficial de tránsito que levanta tantos accidentes diariamente sí, hay que hacerles un llamado hay que hacerles un llamado a los conductores de los vehículos los semáforos las señales que hay en la vía son señales de vida hay que respetarlas por tanto ese llamado respetemos las señales de tránsito respetemos a los agentes de tránsito ellos están para proteger la vida señorita ¿qué fue lo que ocurrió? usted venía en su moto y el señor de atrás usted frenó porque cambió el semáforo usted respetó la norma ¿y qué le pasó? cuando me di cuenta yo estaba caída no me di cuenta el muchacho que va en la ambulancia el conductor de la moto pulsa en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra opicada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil saludo para la hermosa Verónica Martínez una mujer trabajadora juiciosa una mujer de Dios que a esta hora está en la sintonía muchas gracias también saludos a don David Ricaute al ingeniero al arquitecto Neyid del Casa Sobre la Roca también a Iván Bolívar y a todos los amigos que nos están viendo los hombres servidores de Dios hombres de Dios hombres y mujeres de Dios que a esta hora nos están sintonizando también al pastor Jesús Alberto Roa de Casa Sobre la Roca al señor Cló jefe de Buquieres también al señor pastor Luis Enrique Cerón y a su bella esposa que también nos está sintonizando saludo motero a quien más tenemos que saludar bueno a tantos televidentes que a esta hora están bueno pero yo quiero ya dir que me devuelva la imagen antes de ir a la pausa el desgraciado de la Pulsar míreme la placa de la moto la Pulsar verde que tal un desgraciado miserable de estos de placas GFZ30C gracias por ampliar esa imagen la Pulsar verde si usted sabe cómo se llama el tipo mándemela ya al Facebook mándeme el nombre del tipo porque es un irresponsable él de esa Pulsar 135 venía por toda la avenida González Valencia y allá donde pararon los motociclistas ahí paró la niña correctamente ahora la niña quedó accidentada perjudicada porque queda con heridas y además la moto de ella que no causó el accidente sino se lo causaron la moto de ella va inmovilizada también para los patios para el problema con la fiscalía que tal un miserable de estos además mire como lleva la placa volteada por eso yo le dije al agente de tránsito Alejandro Pinzón métale bastantes partes porque mire la placa no la debe tener así volteada hacia arriba sino como manda la norma segundo esa motocicleta no llevaba un espejo creo que era el espejo izquierdo no lo llevaba entonces métaselo también por espejos métaselo también por maniobra peligrosa y que tenga denuncias penales y yo le recomiendo a la niña que jamás se le vaya a ocurrir conciliar con un tipo de estos y concilie que concilie por los daños de la moto como nueva y además que le cobre bastante dinero un desgraciado miserable de estos que no se va a hacer sino causar daño a los demás por dársela de motoloco de que cambió el semáforo de verde perdón de rojo de verde a rojo al contrario de verde a amarillo y rojo y el tipo quizás aceleró desde atrás a toda cuando la niña ya había parado y en muy remula no miró que la niña estaba parada y le pegó por detrás y la mandó lejísimo vea desde allá hasta prácticamente donde está sentada la niña hay unos 10 metros así sería la velocidad con que veniese miserable que hizo eso pero bueno ahí le estamos confirmando a los agentes de tránsito porque es que le deben meter duro a esos motociclistas responsables mándenme el nombre del tipo porque vamos a meterse no se le olvide que Pizzería Goyo este viernes tiene inauguración en el nuevo local en la calle 16 carrera 27 frente al Sena frente a toda la entrada del Sena está Pizzería Goyo viernes 22 de abril a la gran inauguración de su nueva sucursal gratis porque la compra de una pizza reclame la bebida totalmente gratis por eso es importante que usted vaya a Pizzería Goyo este fin de semana y cuando usted tenga una motocicleta Pulsar Auteco Kawasaki Acaté vaya a donde le vendan los repuestos más baratos a Solomoto la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina al PBX 642 4747 usted puede llamar para que pida la cotización del repuesto o también en el almacén CEMOTOS en la avenida que verá cerca carrera 13 usted también puede llamar al 633 5861 para que en CEMOTOS o Solomotos compre repuestos y accesorios originales para todo tipo de motocicletas para Acaté para Auteco para Honda para Yamaha para Suzuki cuál es la marca de su motocicleta cuál es el repuesto original que usted quiere y que le debe meter a su moto no le meta repuestos chiviados porque se le daña pues en el almacén Solomotos y almacén CEMOTOS en la calle 45 con carrera 21 otra vez motos estrelladas gracias gracias al pequeño Juan que nos envió este reporte aquí en todo el semáforo cuál de estos dos animales en moto se comió o perdón cuál de esos dos motociclistas fue el animal que se comió el pare que se comió el semáforo tal y como está le pasó a esa niña en la carrera en la niña González Valencia con carrera 27 esto ocurrió en la calle 45 con carreras 21 es normal que la gente se coma eso por eso yo estoy de acuerdo que se instalen las cámaras de fotomultas y videomultas para que se judicialice videomultas es lo que quiero yo porque con la cámara de videomultas es más fácil identificar quién se comió el semáforo y sancionen a esos irresponsables así no causa ningún accidente pero para que empecemos a meter cultura porque si no hacemos caso ni los taxistas ni los conductores de motos ni de vehículos particulares pues que nos la metan con toda y con toda es una cámara de fotomultas que le cante todas las infracciones y barbaridades que están cometiendo porque no puede ser que se incremente la accidentalidad por muchos irresponsables que no están haciendo las cosas bien mire cómo quedó el cráneo de un domiciliario un mensajero que se comió el padre también en la calle 11 con carrera 21 mire cómo le quedó esta es una de un centro de imágenes diagnósticas que nos regalaron esa información pues al tipo se le inflamó el cráneo tuvieron que sacarle un pedazo de hueso ese cuadrado que usted ve es un pedazo de hueso ahora miren otra parte del cráneo mire cómo mire cómo aquí en la mandíbula empecemos abajo por la quijada cómo se le fracturó la quijada en dos pedazos fuera de esos dos dientes los tiene volando fuera de eso se le rompió el maxilar superior también fuera de eso el arco superciliar izquierdo o sea el que está a la derecha de sus pantallas tiene fractura en dos partes la nariz le quedó totalmente destruida como usted la ve el tipo está vivo eso no es la imagen de muerto sino una imagen diagnóstica en tercera dimensión y mire cómo también arriba de la mandíbula arriba del maxilar superior tiene otra fractura en el pómulo derecho a la izquierda de nosotros también tiene como unas una, dos, tres, cuatro cinco fracturas en el arco superciliar derecho o sea la parte arriba del ojo en la ceja tiene tres fracturas tiene otra fractura en el parietal y en el al lado del ojo derecho en la izquierda nuestra ¿por qué? por irresponsables mire cómo queda usted el tipo quedó que se sirve para nada se ha ganado la platica como mensajero porque los mensajeros el día que trabajan comen y el día que no trabajan no comen porque dependen de estos domicilios entonces ¿por qué tienen que hacerse matar? correr como loca en chancletas ¿por qué tienen que comerse los semáforos? ¿por qué se comen los pares? ¿por qué se meten en contravía? si la motico se la llegan a quitar o involucrarse en un accidente ¿qué herramienta de trabajo no les va a dar de comer y quedan fregados? por eso es que ustedes deben por eso es que ustedes y nosotros debemos comprar el seguro la póliza de Cispol Vida en el grupo Menejar que se paga mil pesos diarios porque el seguro por todo el año vale 300 mil pesos entonces si usted paga 300 mil pesos al año quiere decir el seguro lo paga en un mes si usted se accidenta le dan 40 mil pesos diarios por cada día que esté en la clínica le llega abogado en el lugar del accidente si usted pierde una pierna un diente lo que sea un parte de su cuerpo a usted le dan 40 millones de pesos si usted pierde la vida por lo menos deja pago el entierro le dan 30 millones a la familia suya entonces porque no compramos esa póliza por vida en el grupo Menejar que está en todas partes Florida Blanca Girón Piedecuesta Glorieta el Parque de San Francisco Cabecera calle 35 en Girón en Lebrija en todas partes está el seguro Menejar ahora veamos lo siguiente como en el frente al centro comercial el cacique resulta que los taxistas se paraban desde el cacique desde el hotel Holiday Inn hasta la entrada del cacique antiguo éxito entonces ¿qué pasó? les pusieron prohibido pares y no valió porque hay muchos taxistas agredieron también a los agentes de tránsito les colocaron estas colombinas esa señalización para que no se puedan meter entonces mire la siguiente imagen pásenme la otra imagen por favor aquí es por donde se debe meter pero ¿qué está pasando? se debe meter para entrar al parqueadero no para parar ahí sino los que quieren entrar al parqueadero deben meterse por el carril de la derecha sean particulares motocicletas o públicos entonces ¿qué pasa? aquí se ve que algunos particulares están cumpliendo con la norma está despejado pero mire casi que en las horas pico la siguiente imagen mire cómo no, no más adelante más adelante lo que sea es de un agente de tránsito orientando ve ahí los taxistas ve ahí si usted puede agrandarme la imagen se le agradecería pero mire los taxistas cómo si quiere denme aquí imagen mientras usted arregla eso cómo los taxistas se meten y esperan en el carril por donde está fluyendo el tráfico por eso es que se presentan trancones pero gracias a Dios tenemos un buen director de tránsito que mejoró la movilidad con esta canalización mire ¿cuántos taxistas ya habiendo ahí? cuatro, cinco haciendo carrera esperando carrera ah por Dios ¿qué es esto? después no quieren que le den duro a los taxistas yo estoy de acuerdo yo les dije al conductor de taxi que cualquier si le mete que comete dos infracciones en menos de un mes el carro se los quito y pongo otros choferes que sí quiera trabajar ¿por qué? porque un taxista la mayoría se están comiendo los semáforos están siendo prohibidos se están esperando carreras donde no deben y están haciendo las cosas mal gracias a Dios mis conductores no hacen eso y me entregan la tarifa completica no son muertos de hambre viven bien Dios los respalda porque hace las cosas bien por eso es que esos tipos que hacen las cosas mal siempre les va mal y tienen que estar como los perros sernosos aguantando hambre porque no hacen las cosas correctamente y bien señor director de tránsito porque usted canalizó este sector falta canalizar el semáforo por la carrera 33 antes de doblar a la izquierda frente al colegio la presentación para coger la calle 61 61 es esa creo que es no la 63 antes de coger la calle 63 por favor ponga otra canalización como esta para que los que van a doblar a la izquierda no se tomen los dos carriles bueno cuando usted quiera comprar una moto de alto cilindraje cómprela en motos y motos porque en motos y motos porque le exceden el crédito de manera inmediata le dan más barato le dan facilidades de crédito además en motos y motos está en el boulevard santander con carrera 20 una cuadra abajo de la glorieta del parque san francisco está también en la carrera 27 motos y motos también está allá arriba en lebrija motos y motos está en el poblado girón motos y motos también está en pie de cuesta aproveche del 2015 sobre ruedas y cuando queramos ir a almorzar al mediodía deliciosos almuerzos en carbonileña también en donde podemos comer rico en quirón terraza bar carbonileña que queda la entrada del poblado en donde más pues en el centro comercial de la cuesta y en la iglesia diagonal a la iglesia de la consulata del mutis y cuál es el otro que me hace falta y el grupo manejar para que compre los seguros y de res a la llanera mute cazuela de frijol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turban carbón y leña diagonal a la iglesia la consulata del mutis y ahora carbón y leña en cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 8 65 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 48 08 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos el impacto defensor de la familia transporte saludos en el barrio la cumbre para sonia flores también para el doctor quintín herrera quirós gerente de imágenes diagnósticas idx que está en la sintonía en este momento en cabecera muchas gracias a todo su personal a todas sus trabajadoras y trabajadores también a mi amigo el médico internista del ejército nacional y del cdi saludo motero doctor rafael perea un gran hombre de dios que presta un servicio invaluable a la gente que es bueno que sea desconfiado de cualquier cosa y a los pacientes no les da alta hasta que no los vea bien bien excelente doctor gracias y Dios le bendiga por tantas atenciones que le profirió a mi viejito querido a todas las enfermeras a todo el personal administrativo del hospital militar mire este sinvergüenza miserable que mientras habla por celular en su chencha de carro que hace pues porque la motocicleta la motocicleta iba pasando la muchacha domiciliaria iba pasando por el carril izquierdo el tipo intentó tumbarla y la pelada hizo el reclamo y el tipo casi la tumba menos mal que habían varones ahí para que aprenda a medirse y no sea cobarde aprenda a medirse con otro varón o con una mujer casi le danle la mula y le acaban en el carro este personaje ya tumbar a la motociclista este es ahora vamos a verle la placa del carro y me lo deja congelado un momentico para leerle la placa del carro ahí placa ZIN 58 587 537 ZIN 537 bueno que hizo ese tipo observen a continuación como intenta meterle acá al izquierdo y como prácticamente empuja a la motociclista con sus veas y es que intenta meterse y sacarla y matarla contra el otro que tal y cuando la motociclista le hace el reclamo el degenerado que está hablando por celular mírelo ahí y continúa hablando por celular esto se presentó en el anillo vial para que las autoridades de tránsito están pendientes de este sujeto que es un asesino al volante un asesino en potencia puede matar a una persona miserable de estos que puede ser la mamá de él la hija porque al tipo no le importa le importa estar hablando por celular ahora veamos cómo la comunidad capturó a este rata si usted lo conoce por favor dígame quién es este tipo lo cogieron en el barrio San Pío se había robado en cabecera un bolso iba en compañía de otro motociclista muéstrame la cara al rata porque es que quiero vértela bien este se había robado un bolso López Col ah es que la estaba agrandando excelente estaba agrandando la imagen del rata bien el tipo intentó no se robó el bolso lo que pasa es que no pudieron coger las de la motocicleta pero qué bueno que la comunidad ya está colaborando fuertemente para que sujetos como este no hagan de la suya si usted sabe las placas de la moto y el sujeto con el que anda el otro rata con el que anda este tipo que por favor nos informe doña Noemí doña Noemí Amaya Zárate un placer saludarla doña Noemí qué bendición contar con personas hermosas como ustedes y mujeres tan bonitas y que siempre nos están viendo en impacto y que sean admiradoras de decir las cosas de frente y sin miedo también para Andrew Versolato y César Rueda Calderón que nos están sintonizando para Arnold Garcer Silvia Carolina Rincón Silvia la perdida Silvia para José Dubán Romero Espinosa Oscar Ardila Lilia Rincón también para Luis Fernando Medina González mi amigo que nos está sintonizando muchas gracias saludo motero a ver saludo motero para quien hay otras personas que están con nosotros sintonizándonos carajo esto qué pasó nos salimos de aquí y no nos da ah bueno Alexander Galvis Tavera Oscar Daniel Pulido también para Angie para Lizbeth Sánchez Guerrero Milena Hernández y Alicia Escobar Rodelo en la ciudad de Barranca Bermeja y a su papá Don Omar Escobar que nos sintoniza muchas gracias 30 muertos ocurrieron ayer en la vía Piedecuesta Curos o Curos Pescadero ¿por qué? porque se volcó un camión de pollo y 30 pollitos resultaron muertos esto ocurrió que al parecer por exceso de velocidad del conductor del vehículo que transportaba productos avícolas y los pollitos el sujeto al parecer en una curva quiso maniobrar se salió de la vía y fue a parar al abismo afortunadamente ve la cantidad de pollos muertos que ven ustedes ahí muchísimos pollitos muertos pollos muertos la gente ayudó a sacar la parte de la carga que quedaba viva pero por lo menos no dijimos que 30 pero parece que son más pollos son más los muertos son más los muertos son mucho más los muertos porque a la izquierda hay pollos muertos y aquí abajo ve la cantidad para el ahí congele congele más atrás mire yo creo que hay más de 30 ¿cierto Jair? dieron que 30 si no esos son muchos muertos una mortandala berraca que causó ese camión en Bucaramanga Disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y modos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y modos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y modos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado me llegó me llegó un audio de un televidente de impacto que dice en donde habla de cómo hay una mujer que vende los de un concejal habla de un concejal de florida blanca que vende los puestos se lo vamos a mandar a la fiscalía porque ese concejal hay que meterlo preso junto a la vieja que vende escuchen ustedes la información sí pero pero papi él no se lo va a vender a ella se lo vende lo vende en el grupo y después va a decir ¿y usted por qué sabe que yo hago eso? sí pero papi vamos a dar a ella eso porque ella también es que ella es muy germán yo le dije mi delicia a mi también primero que todo eso es eso nos aneja eso es un caso que son difíciles escuchen concejales liberales de florida blanca que están vendiendo los cargos públicos que les dio de participación el alcalde se lo vamos a mandar también al alcalde de florida blanca grupos liberales de florida blanca de concejales que venden los puestos de trabajo la que habla es Lilia Mendoza dice el denunciante que bien le vamos a mantener el anonimato porque pidió que fuera así saludos también para Juan de Dios y su familia que nos está sintonizando saludo motero para don Ricardo Olarte de la Bistrum que nos manda la foto de un accidente de un tipo de una moto que quería de una Bistrum que quería ganarle al bus de metrolínea y terminó debajo de las ruedas del bus y después disquechándole la culpa al del bus ahí señor seguimos miren ustedes en la siguiente información como los vendedores ambulantes que hay en Bucaramanga la gran mayoría son gente que no son de Bucaramanga están invadiendo las calles hay tipo de Bucaramanga que les alquila la zorra les prestan la plata y según dicen los esclavizan los traen con bajo promesas de trabajo les prestan la plata los meten a un hotel después dice bueno usted tiene que pagarme si no le voy a dar chumbimba esclavizan a la gente eso se llama esclavitud trata de personas lo malo es que René Garzón el concejal dijo que él conocía que sabía quién es pero por qué no interpuso la demanda por qué quiere echar el agua sucia al alcalde por qué no puso la demanda en la fiscalía y por qué ir a la defensoría del pueblo el defensor del pueblo denunció el caso es cierto pero es que los que deben iniciar la investigación de la fiscalía para que judicialicen para que metan a la cárcel a esos tipos que hacen préstamos de usura que le recogen el pagadiario que además les alquila las zorras que les guardan las zorras en los parqueaderos les prestan plata para que las hurtan de frutas de verduras de mercancía las zorras que están congestionando y causando problemas a la movilidad pero sobre todo es trata de personas un delito muy grave se calcula que sólo en el paseo del comercio existen unos 200 vendedores ambulantes y se cree que la mayoría son explotados por una red de trata de personas que recluta desempleados de otras ciudades de Colombia comerciantes inescrupulosos contrabandistas en la mayoría de los casos que están engañando a personas para que se vengan a trabajar en Bucaramanga con una oferta de empleo formal y lamentablemente cuando llegan después de que estas personas les han pagado hotel les han pagado la alimentación y otros gastos de transporte les dicen que ya no hay el tal empleo formal y les entregan unas mercancías de contrabando y les ofrecen espacios en el espacio público y esta modalidad de engaño está tipificada como trata de personas porque es prácticamente secuestrar la vida de una persona para estar esclavizada comercialmente con otra de la mano con el concejal René Garzón el defensor del pueblo hizo un llamado a la alcaldía de Bucaramanga pues una de las causas de esta problemática es la falta de acciones para recuperar el espacio público pero lo grave de esto es que tampoco estamos viendo diligencia en el tema de la preservación del espacio público el día de ayer hicimos un recorrido por el centro de Bucaramanga y estamos volviendo a ver vehículos de tracción animal estamos viendo vehículos de tracción humana las populares zorras otra vez están tomando el centro de Bucaramanga yo respeto y admiro a los vendedores ambulantes pero la preservación del espacio público tiene que ser una prioridad Kadir Pilonieta pidió a las autoridades adelantar las investigaciones respectivas para desmantelar esta trata de personas increíble no pero no solo investigar sino la denuncia penal y que la fiscalía adelante capture gente y los próximos días yo les voy a presentar la noticia de los capturados los que alquilan las zorras en algunos sectores de la carrera 14 de la calle 33 de la carrera 13 parqueaderos en el guarda las zorras de los vendedores ambulantes en la carrera 13 entre calles 34 y 35 es sabio que ahí siempre lo han hecho y se cometen en un delito hay que investigar todo bien ese caso Luisa Fernanda Ruiz es una muchacha una estudiante que se inventó un equipo de mucha tecnología como una especie de dron pero también un equipo que camina por la selva detecta las minas quiebrapatas para que los campesinos en aquellas zonas en donde se han desmovilizado los guerrilleros pero los malditos han dejado las minas donde pueden mutilar campesinos granadas sin explotar munición sin estallar pues que le puede causar heridas a un campesino le ayuden a limpiar al ejército le ayuden a limpiar a los campesinos esas zonas de explosivos que puedan dañarle sus vidas ¿por qué? porque este equipo que ella se inventó junto con sus compañeros de estudio detecta los olores tiene unos sensores que detectan los olores a pólvora a azufre con los que se fabrican las minas quiebrapatas y entonces otro dron a nivel aéreo también lo localiza ¿y qué hacen? pues le indican a los que desactivan las minas donde se encuentran estos atrefatos explosivos para poder retirarlos o desactivarlos y así evitar tragedias el dispositivo conocido como sabueso electrónico huele los gases que emanan los explosivos y se convierte en una gran alternativa para el desminado en el postconflicto colombiano una de ellas que viene también al postconflicto es como desminar todos los terrenos que tenemos aquí en Colombia bueno tenemos campesinos saliendo de sus casas temerosos porque no saben si puedan volver completo sus niños las vacas los ganados todo entonces nosotros queremos apuntarle a eso entonces queremos innovar buscando tecnologías que sean capaces de detectar las minas con mejores resultados el proyecto encabezado el proyecto encabezado por Luisa Fernanda Ruiz reúne a estudiantes de varias disciplinas del saber quienes esperan contribuir a la paz el robot parecido a un dron tiene la capacidad de volar y desplazarse vía terrestre por la selva para tomar pruebas de la tierra y analizar sus componentes y así determinar la presencia de artefactos explosivos este es un sabueso electrónico volador entonces igual que un sabueso para las minas que está especializado para las minas él se encuentra entrenado reconoce el olor de las minas de los explosivos realmente y tenemos el dron entonces el dron él vuela sobrevuela todo un área y cuando él encuentra algún olor de algún explosivo pues entonces es capaz de accionar ante eso entonces nos envía señales este robot ya realizó varias pruebas en la brigada 17 del ejército nacional en carepa antioquia en donde los resultados han sido positivos pues se ha demostrado que el dispositivo electrónico puede detectar el olor de los artefactos explosivos en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 4PLAS seguimos el impacto para alisander tavera galvis que nos está sintonizando junto con su familia también saludo para quien más hay muchas personas que están sintonizándonos a esta hora bendito dios se me aparece esta vaina aquí que no quiero que me aparezca como hago no 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 señor me sale esta vaina mal bueno alisander tavera galvis galvis tavera la cosa está sintonizándonos lo mismo que tania cruz hernández que nos dice que saludo motero que está en la sintonía con toda su familia también saludo a esta hora para ludwin ricardo martínez hugo gonzález para john pinzón jorge andrés beatriz y todos los que nos están sintonizando en este momento saludo motero muchas gracias saludo motero también quienes más han comentado las publicaciones de impacto saludo motero para uy aquí tenemos bastante largo para arnold garcés que también nos está sintonizando muchas gracias arnold garcés quien más aquí está sintonizándonos a esta hora 17 personas diego cartagena edgar serrano mi amigo el gran locutor de santander edgar serrano gómez la voz comercial de impacto es un privilegio estar aquí gracias a edgar luis fernando medina gonzález silvia carolina rincón fray liévano castillo josé duane romero espitia jefe diana dice para bebeto suárez para noemía nada ya zárate lice domínguez lenguerque anthony vanegas nidia triana óscar javier gutiérrez vargas castellano juan mariciela ribera valencia ángel parada cárdenas y para carlos arturo gonzález bautista que nos está sintonizando saludo motero para todos estos televidentes yo no puedo agregar a nadie más no puedo aceptar solicitud de amistad entonces solamente pidan unirse a impacto el defensor de los motociclistas y yo ahí los agrego cuatro nuevas estaciones de policía va a tener el departamento de santander según un convenio a que llegó el gobernador diviertavera con la policía nacional para que en municipios en donde no hay presencia policial se puedan instalar las estaciones de policía en el consejo de seguridad realizado en la gobernación de santander se confirmó que el gobierno nacional apoyará económicamente con la construcción de cuatro nuevas estaciones de policía en el departamento fue una reunión sumamente importante una reunión extraordinaria el comité de seguridad en donde se aprobaron importantes recursos para mantener la seguridad en el departamento por ejemplo la construcción de cuatro estaciones de policía en los municipios de Sucre de Suratá de Chima y de San Miguel lo cual es prontamente vamos a tener resultados positivos con eso manifestó el funcionario que junto con la policía y el ejército se lanzará una gran ofensiva contra las redes del microtráfico que existen en el área metropolitana de Bucaramanga Barranca Bermeja San Gil y Simitarra siempre la intención del señor gobernador ha sido yo y estuve incluso presidiendo el comité donde felicitó al ejército y la fuerza pública por todos los golpes que le han dado al crimen y los instó a seguir trabajando por la población de Santander las autoridades además se comprometieron en reunir esfuerzos para combatir a las bandas criminales que están haciendo presencia en la zona del Madrid saludo para esos televidentes que siguen con nosotros para Goyo Pisa Luis Santana mi amigo Luis Santana que viene el barrio Girardot el diseñador para Omar Rueda Lagos en Lagos para Club Renegados para quien más está aquí en sintonía a Juan de Dios y su familia también saludo para don Ricardo de Bistrom y Verónica Martínez muchas gracias también para mi amigo don Fernando el venado que nos sintoniza muchas gracias a su hermosa hija también que está sintonizándonos bueno sus hijas todas las hijas de don Fernando que son muy bellas todas saludo motero para ellas saludo para Laurita Martínez la hija de mi amigo Fernando Martínez casa de Fercho también saludo para don Edgar Trujillo de la discoteca New York y discoteca ¿cómo se llama? de los locos el manicomio también para Pedro González que nos está sintonizando para Eduardo el hombre de la salsa en fin para muchos televidentes que siempre están con nosotros en la vereda Rosa Blanca de Unistokio Flores Bencillo Lima Flores su hija que está sintonizándonos también y gobernador Didier Tavera ya le mandé el mensaje para que le cumpla la pavimentación y el mejoramiento de la vía a la vereda Rosa Blanca a Unistokio usted se comprometió con él lo mismo que con arreglarle el colegio el comedor infantil para los 500 niños de las veredas aledañas que estudian en la vereda Rosa Blanca allá en Florida Blanca la parte alta también para Don Hugo Quintero en Campohermoso saludo motero saludo motero para Boris de Carbonileña para César para Carlitos para Santiago para Arley bueno para todos los muchachos de Carbonileña que nos están sintonizando para el Champion muchas gracias aquí tenemos para bueno muchas personas están sintonizadas en este momento Noticias TBC nos va a presentar una información una noticia que tiene que ver con que ya dir las elecciones de la Junta de Acción Comunal pilas porque con este tema de la elección de juntas comunales le quieren elegir a muchos enemigos del alcalde de Bucaramanga entonces usted que quiere que se sigan robando a Bucaramanga que los líderes comunales sean los lavaperros de los concejales que se han robado Bucaramanga con alcaldes liberales corruptos o usted quiere elegir presidentes de Junta de Acción Comunal de cada barrio pero que sean verdadera gente que hayan apoyado al ingeniero Rodolfo y que vayan a apoyar al ingeniero Rodolfo porque si van a ir contra el ingeniero Rodolfo al líder comunal le va a ir mal pero le va a ir más mal al barrio que lo eligió porque el alcalde por allá no va a ir ni por allá le va a hacer ninguna obra ni siquiera un toldillo o un veneno para matar San Cubo les va a dar entonces es la elección de la Junta de Acción Comunal y van a meter también en la cárcel a muchos presidentes de Junta de Acción Comunal que se prestaron para los torcidos con obras de baja intensidad obras de baja intensidad que eran para la comunidad que eran para favorecer a la gente de todo el barrio de todo el sector pero resulta que algunos líderes con la plata que les dieron de la alcaldía anterior para obras de baja intensidad se guardaron la plata en el bolsillo y compraron carros casas y todo y la comunidad quedaron jodidos ojo con esa elección en esta noticia que nos presenta Juan Carlos de TBC Las reuniones preparatorias que hemos venido desarrollando en la alcaldía de Bucaramanga para iniciar desde las bases un proceso democrático que es el de las juntas de acción comunal en el día de hoy continuando con ese proceso nos hemos reunido con las autoridades policivas y del ejército y bomberos con el fin de organizar y garantizar a todos los bumangueses que participan en estas juntas de acción comunal para unas votaciones libres y en paz en tranquilidad y sin violencia estamos concertando todavía los puntos exactos de votación porque aún tenemos algunas juntas de acción comunal bastantes que no hemos definido el punto de votación para que nos lo hagan llegar los invitamos a que a la oficina de desarrollo social nos alleguen esa información sin embargo en el día de hoy tenemos unas reuniones y de capacitaciones con los tribunales de garantía donde vamos a obtener parte de esa información y dárselas a ellos pero aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a que nos den el nombre de los tribunales de arbitramiento que no tenemos y los sitios de votación es importante también que nos digan para los motivos de seguridad las horas de votación cada junta de acción comunal define esas horas entonces nos agradaría mucho tener esa información para poder garantizar aún más unas elecciones libres y en paz por eso es importante que usted mire a ver cuál es el líder comunal que se va a presentar este domingo para la elección porque hay varias planchas en cada barrio si el líder comunal o la persona que está haciendo la publicidad es la misma que estuvo el año pasado no la elijan por lo menos pilas los señores del barrio Antonio Santos centro ¿por qué? porque la actual presidenta de la junta de acción comunal según me cuentan los mismos vendedores ambulantes que ya les tengo grabado varios audios y los vamos a presentar a la alcaldía para que la alcaldía los presente a la fiscalía esta señora alquila dice que los espacios y les cobra a los vendedores ambulantes porque se hagan en el parque de los niños arrendando el espacio público ¿qué tal? ¿cómo se le ocurre a esta señora y así otra señora del barrio Larcón me hablan también de un presidente de la zona sur de la ciudad también de la parte de Monro Rico de otra junta de acción comunal que han hecho torcidos y están acostumbrados a pelechar pilas no elijan corruptos bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son las estrategias para que Bucaramanga tenga una verdadera calidad educativa? nosotros el tema de educación es un tema muy fuerte ya hemos compartido con el secretario de educación todo el tema del pacto por la educación una iniciativa que hemos venido trabajando desde el sector privado del sector académico de la ciudad y que esperamos pues que este gobierno lo pueda adoptar y puedan ser unas líneas determinantes dentro de la gestión las metas los indicadores y la inversión que se debe hacer para lograr que Bucaramanga sea la ciudad más educada del país nosotros estamos apoyando por ejemplo temas de atención a la primera infancia que fortalecer los centros de desarrollo infantil tanto en zona urbana marginal como en zona rural el poder llegar con los modelos flexibles modelos para la equidad educativos para la equidad poder trabajar con niños que están por fuera de la escolaridad por fenómenos como el trabajo infantil también para poder hacer todo un tema de bilingüismo digamos una apuesta para la competitividad también de nuestra ciudad y de nuestra región bueno eso es lo que dice una directiva de planeación de municipal y bien me alegra lo que está haciendo el alcalde y pilas no elijan enemigos del alcalde de la selección de la segunda edición como la del domingo saludo para Oscar Daniel Pulido quien está preocupado porque al frente de la casa de él en la avenida González de Valencia un agente de tránsito le hizo una foto multa al carro de él y bueno no la verdad no sabe cuánto vale la multa saludos para mi amigo el que repara computadores Oscar Daniel Pulido también saludo también saludo para quien más habíamos saludado a la señora Tania Cruz Hernández que nos está sintonizando muchas gracias a todos los amigos que están sintonizándonos siempre bueno a quien más le tenemos que decir uy que vieja tan grosera esta como me respondió bueno muchas cosas mañana terminamos de decirle más cositas que Dios me los bendiga que tengan feliz noche saludos moteros dos al pecho uno arriba impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia